Quedan horas para la celebración del Comité Federal del PSOE y hoy Emiliano García Pagé adelanta cuál será su actitud en él. Soy un firme defensor, le doy un planteamiento claro de no a Rajoy, no a Rajoy y no a seguir perdiendo frente a Rajoy, elección tras elección y cada vez por más. Esta es la situación ahora mismo. La presidenta de la Comisión Ética y de Garantías del PSOE ha convocado una reunión de la Comisión una vez finalice el Comité Federal. Pero este mismo jueves los tres vocales que pertenecen a la Comisión y que son críticos con Pedro Sánchez presentaron un escrito solicitando que antes de 24 horas se convoque dicho órgano, plazo que acaba esta misma mañana. García Pagé también considera indispensable que la reunión se celebre de inmediato. Por tanto, toda mi opinión, mi decisión e incluso mi voluntad hacia mañana depende de que la Comisión de Garantías cumpla con el trabajo que le encomendamos democráticamente todos los militantes. Y mientras, la secretaria general del PP y presidenta de esta formación en Castilla-La Mancha se manifiesta a la expectativa ante la crisis del PSOE y lo que pueda afectar esta a todo el país. Cuando termine el mes de octubre habrá que dar lugar a una nueva convocatoria. Yo no lo sé, todo el mundo sabe la situación en la que está hoy uno de los partidos políticos más importantes de este país. Por su parte, la ejecutiva de Pedro Sánchez apela hoy a la serenidad de los militantes y pide que no respondan a los llamamientos de concentración a las puertas de la sede del partido para mostrar su apoyo al todavía secretario general. Además, la propuesta de Sánchez sigue firme, celebrar un congreso extraordinario el 12 y 13 de noviembre con primarias en octubre. Por eso quiere que se comiencen a recoger avales para el Congreso, mientras sus partidarios se han declarado hoy en un comunicado Comisión Ejecutiva Federal en Funciones.